Llévense lo que quieras, por favor, ya llévense. Ya tomaste de ahí, ya llévense. Nos vamos a llevar las alitas. No, eso sí, no se lleven. Hay que decir que serán las especialidades. Especialidades de las peceras. No, hay que poner el pecado. No nos hacemos responsables del agua que se tomaron. Los hermanitos. Los hermanitos. A raza que le tienen una infección, nos van a que demanden asomar, dijo. Sí.